La verdad es que desde que entré aquí, desde que firmé con la promotora, mi carrera ha dado un salto muy grande porque estoy en grandes eventos. Primero fue en la Prince Cup, ahora en el Toyota, nunca me esperaba, la verdad, para un chico de España estar en el Muay Sian, que es la biblia del Muay Thai, es muy grande. Entonces, gracias a esta promotora estoy creciendo y todos los peleadores que están aquí, que estén, yo pienso que pueden crecer mucho. ¡Vamos! Chau! ¡T-G2! eso es lo que hace que uno poner con cara. ¡Muchas gracias!